¿De qué se habla cuando se habla de libertad? ¿Cuáles son las reflexiones desde las humanidades y la educación en torno a este concepto? Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, vuelve el programa de conversación Diálogos desde las Humanidades, con el tercer ciclo Hablemos de la Libertad. Encuéntranos este y todos los sábados a las 17.30 horas por las pantallas de UChile TV. ¡Gracias!